¿Qué es la Universidad Nacional de Méritos? 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 hermosa, organizada, con posibilidades de educación, de parques, etc. Pues ahí hay una tensión interesante entre lo local y lo universal también. Yo no me siento un artista demasiado local, me gustaría serlo más, disfruto mucho de lo local, pero digamos que mi trabajo está mucho más involucrado, permeado por las grandes corrientes como de la literatura universal. La ballena, por ejemplo, que aparece siempre en el trabajo, pues viene directamente de Moby Dick y del romanticismo norteamericano. Algunas de las obras que incluyo dentro de mis propios trabajos, por ejemplo, La balsa de la medusa de Serricot, viene de la tradición francesa, de la gran pintura francesa entre lo clásico y lo romántico. De manera que muchas de mis referencias sí son realmente universales, sobre todo occidentales, sobre todo occidentales, porque bueno, la parte, digamos, oriental es una cosa un poco que yo disfruto mucho cuando leo, por ejemplo, cuando leo a Kensaburo E o cuando leo a Ishiguro, pero pues obviamente no son como referencias fundamentales para el trabajo que desarrollo. En cambio, lo occidental, europeo y norteamericano, el romanticismo sobre todo, sí es como clave allí. Lo local, pues sin duda está allí. La plaza de Bolívar, pues es una cosa absolutamente local. Pero en cuanto al manejo del lenguaje, en cuanto a la organización del lenguaje, la construcción del lenguaje, sí pertenezco sin duda a una tradición mucho más universalista. O sea, me siento mucho más conectado a una tradición universalista. Y creo que vale la pena realmente mantenerla, apreciando mucho, digamos, yo aprecio mucho todo lo local que se produce y lo impulso y lo apoyo, pues en el trabajo de mis estudiantes, etc. Pero yo estoy como en otro paseo diferente. Gracias por ver el video.